Lo tiene Abou por el otro lado, va llegando Acuña, eh, solito Acuña por el otro lado, lo tiene Centurión nomás, lo dejaron meter en el área, el centro de Centurión... ¡Gol! De Racing, lo hizo Centurión, de contra toda de Centurión, me parece que rebotó en alguien, le dio Centurión nomás adentro, gana Racing por 1 a 0. Cómo entró esa pelota, cómo pasó por arriba de Sosa, que cuando se dio cuenta ya la tenía detrás. Vamos a compartir la jugada, ese pique impresionante de Centurión, ganando la papa, parecía que ahí se complicaba.